En este video veremos la definición y las propiedades de los ángulos exteriores e interiores. Para empezar con la definición, creo que lo más conveniente es hacer un dibujo como el que ya hice acerca de lo que son los ángulos exteriores e interiores. Y creo que los dibujos ya hablan por sí mismos, ¿no? Un ángulo exterior va a ser un ángulo como el que está representado en la primera figura. Es decir, un ángulo cuyo vértice es exterior a la circunferencia y cuyos lados inicial y final son rectas que pueden ser secantes como en este caso, pero también hay que darse cuenta que podrían ser tangentes una o incluso ambas. Entonces, esa cosa hay que tenerla presente, ¿no? Que las rectas que forman los lados de un ángulo exterior no solo pueden ser secantes, sino que también pueden ser tangentes a la circunferencia. Pero siempre deben de estar tocando en al menos un punto. Ahora, en tales condiciones vamos a decir que el ángulo alfa es un ángulo exterior al círculo. Otra cosa que hay que darse cuenta es que tanto los ángulos exteriores como los interiores ahora no solo abarcan un arco, como los inscritos, sino que abarcan dos, que en este caso serían el AD y el CB. Tampoco es difícil darse cuenta que forzosamente el arco que esté más alejado del vértice, que en este caso es AD, siempre tiene que ser mayor que el arco que está más cercano al vértice, que en este caso es CB. Creo que lo dije mal, pero lo estoy dibujando bien. Ahora, este arco, el AD, no podría ser de la misma magnitud que el CB, pues en tal caso las rectas CD y BA tendrían que ser paralelas y entonces no se tocarían. Pero estamos suponiendo que sí se tocan porque justamente están formando un ángulo. Entonces, dada esa consideración, es claro que sí, siempre va a haber un arco mayor, y así le vamos a llamar, arco mayor, y siempre va a haber un arco menor. Ahora, eso es con respecto a los ángulos exteriores. Con respecto a los ángulos interiores, pues ya es muy parecido. Bueno, son ángulos cuyo vértice está dentro de la circunferencia. También hay que notar que este vértice que está dentro de la circunferencia podría coincidir con el centro. Es decir, si a este punto que es el vértice yo le llamo E, podría darse el caso particular en que E coincidiera con O. Y en ese caso, este ángulo alfa ya no sería ángulo inscrito, sino que sería ángulo central. Ahora, también hay que darse cuenta que estos dos arcos, que un ángulo inscrito, que un ángulo interior abarca dos arcos. En este caso, el arco AC y el arco BD. En este caso, no nos va a interesar si alguno es más grande que el otro. Esa parte no nos va a interesar en el caso de los interiores. Ahora, lo que vamos a hacer ver es qué onda con ellos. Es decir, como ahora estos ángulos, si pintamos el centro, ya están abarcando dos arcos, entonces tendríamos que considerar dos ángulos centrales. En este caso, tendríamos que considerar B1 y B2. Y en este caso, tendríamos que considerar también dos ángulos centrales, que también podríamos llamar, y que de hecho llamamos B1 y B2. Lo interesante va a ser darse cuenta que ahora se va a cumplir la siguiente propiedad. En el caso de los ángulos exteriores, se va a cumplir que dos veces alfa es igual al ángulo central mayor, que en este caso es beta1, menos el ángulo central menor, que en este caso es beta2. O de manera equivalente se va a cumplir que alfa es igual a beta1, menos beta2, entre dos. Cualquiera de estas dos formas evidentemente son equivalentes. Y en el caso de los ángulos interiores, se va a cumplir que alfa, que dos veces alfa, es igual a beta1, más beta2, entre dos. Entonces, estas dos cosas, esto que está aquí, es lo que vamos a demostrar con respecto a los ángulos exteriores, y esto que está acá, es lo que vamos a demostrar con respecto a los ángulos interiores. En la siguiente lámina, empezaremos con los ángulos exteriores. Ya hice la figura, y como habíamos dicho, en esta figura hay que demostrar que dos alfa es igual a beta1, menos beta2. Y lo mismo, mucho de la demostración consiste en lograr hacer el trazo adecuado. En este caso, el trazo adecuado va a ser unir D con A. Unir D con A nos va a permitir considerar el triángulo que ahorita estoy pintando de amarillo, que es el triángulo DEA. En el triángulo DEA, sabemos que uno de sus ángulos es alfa. Digamos que este ángulo, si nos fijamos este ángulo que acabo de marcar, y le llamamos gamma, gamma es un ángulo inscrito claramente, aquí está su vértice. Su vértice está en A, y gamma estaría abarcando este arco. Y por lo tanto, su ángulo central sería beta2. Y por lo tanto, ya podemos decir que sabemos que dos veces gamma es igual a beta2, lo cual nos va a ayudar. Ahora, ya llevamos dos de los ángulos, que es alfa y que es gamma, del triángulo DEA. Nos falta solamente el tercer ángulo, y ese tercer ángulo sería justamente el ángulo EDA. Ahora, si yo le llamo delta, eso me va a ayudar. ¿Por qué? Porque propiamente delta no es el que me sirve, sino que más bien el que sí me sirve va a ser este, que yo le voy a llamar epsilon. Porque yo sé que delta más epsilon son entre los dos 180. Pero además, epsilon sí es ángulo inscrito. Epsilon tiene su vértice en D, y además está subtendiendo el arco AC, que es este. Y por lo tanto, su ángulo central de epsilon sería B1. Y por lo tanto, yo podría decir ya directamente que dos veces epsilon es igual a beta1. O de manera equivalente que epsilon es igual a beta1 sobre 2. Como yo ya tengo el valor de epsilon, podría despejarlo arriba. Y por lo tanto, puedo decir que delta más beta1 entre 2 es igual a pi. Y por lo tanto, ya puedo despejar a delta. Delta sería igual a pi menos beta1 sobre 2. Y lo curioso o lo interesante es que yo ya tengo los tres ángulos del triángulo que quiero. Si yo me fijo en el triángulo DEA, yo ya tengo sus tres ángulos. Aquí a alfa, que es el que me interesa, a gamma, que lo tengo aquí, y a delta, que lo tengo aquí. Por lo tanto, yo podría decir, como en el triángulo DEA, la suma de sus tres ángulos vale pi, entonces yo puedo decir que, sustituyendo, puedo escribir lo siguiente. A alfa no le hago nada, pero a delta lo escribo como aquí, y yo tendría que delta es igual a pi menos b1 entre 2 más gamma, pero gamma lo tengo acá. Y es evidente que gamma es igual a beta2 entre 2, y todo esto tiene que ser igual a pi. Por lo tanto, yo podría decir que alfa, despejando a alfa, los pi claramente se me van a cancelar. Me quedaría que alfa es igual a beta1 menos beta2 entre 2, que es justamente lo que queríamos demostrar. Ahora, para hacer la demostración del ángulo interior, lo que haremos es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en esta demostración. Y si ya no la completo a detalle, yo espero que el atento videoespectador pueda completarla por su cuenta. Y de hecho, yo más bien ya la siguiente demostración casi casi la dejaría como ejercicio al atento videoespectador. Ahora, en este caso, lo que tenemos que demostrar en una figura como la que acabo de dibujar, es que alfa es igual a beta1 más beta2 entre 2, donde ya sabemos quiénes son cada quien. Ahora, como siempre sucede, lo único es que hay que fijarse cuál es el trazo adecuado, o en este caso, cuál es el triángulo en el cual me debo de fijar. El triángulo en el cual me debo de fijar es este que le voy a llamar, que estoy pintando, de amarillo. Aquí parece que C, O y A son línea recta, pero eso nada más es apariencia, o sea, eso no tiene por qué ser cierto. Entonces, lo voy a pintar así. Entonces, en el triángulo que me tengo que fijar es en el triángulo que estoy pintando ahorita de amarillo. Y como les dije, ya no voy a completar la demostración. En ese triángulo, si nos fijamos, este ángulo que yo podría llamar delta, es ángulo inscrito, y su ángulo, y su arco es este. Y por lo tanto, su ángulo central sería beta2. Es decir, yo sabría que 2 delta es igual a beta2. Y también, este ángulo que está acá, que yo podría llamar epsilon, o que llamamos epsilon, es inscrito, y su ángulo central es beta1. Y entonces, podríamos decir que 2 epsilon es igual a beta1. Y ahora, el tercer ángulo del triángulo amarillo es gamma. Pero yo sé que alfa más gamma es igual a pi. Y ya con eso, yo podría considerar que gamma más delta más epsilon son 180, porque son los ángulos interiores del triángulo ECA. Y haciendo exactamente lo mismo que hicimos en la demostración anterior, podríamos llegar, después de unos cuantos pasos, a que efectivamente, alfa es igual a beta1 más beta2 entre 2, que es lo que se quiere demostrar. Entonces, yo ya no voy a hacer las cuentas, porque en verdad nada más es escribirlas. Yo ya acabamos de presentar la idea y creo que con eso es suficiente. Bueno, con esto más o menos estamos cerrando el tema de ángulos en la circunferencia. Como comentario final, solo diré que los ángulos inscritos, que fue lo que vimos al principio y fue lo que nos llevó más tiempo, pues son los que vamos a utilizar mayormente. También utilizaremos algunas veces los ángulos semi-inscritos. Y los ángulos exteriores y los interiores casi nunca los vamos a utilizar, pero pues vale la pena saber un poco acerca de ellos. Y con esto terminamos el tema. Espero que no se me haya olvidado nada. Y si se me olvidó, pues lo agregaré en otro video.